Hola gente, miren qué bonito este vaso, eso lo quiero enseñárselos, me encanta cómo quedó. Aquí le puse lo que Eduardo había puesto en su X, en lo que para él significa el sueño mexicano, que dice, sueño con el día en que la constitución federal y las de todos los estados protejan la vida humana desde la concepción. Sueño con el día en que en México se respete la dignidad de cada mexicano, sin excepción. Valorando a cada individuo por su esencia y su derecho a vivir en libertad. Sueño con el día en que nuestra educación pública sea de primer nivel, tanto académica como moralmente, formando ciudadanos íntegros, capaces y comprometidos con el bien común. Sueño con el día en que el gobierno de México sea pequeño, eficiente y al servicio del pueblo, facilitando oportunidades y crecimiento sin controlar ni manipular a quienes representan. Sueño con un México donde los impuestos sean bajos, los salarios justos y las oportunidades de prosperar sean accesibles para todos sin importar su origen. En viva México y este mensaje lo publicó Eduardo en su cuenta de X y pues simplemente este aquí se puso. Está bonito, está bonito, está como engrabado, están las palabras como engrabadas. Este, para la próxima pues se harán más grandes, pero pues así es el vaso. Así es la tapa y es de stainless steel, acero inoxidable y viene con su popote, viene con su popote y su cepillito para lavarlo. Me gustaron bastante estos vasos, saben. Y bueno gente, pues este va a ser el vaso de premio para el último concurso que hicimos. Y pues para los próximos concursos iremos haciendo vasos como este o diferentes. Ahí veremos más adelante.